2.31 minutos de la tarde, un bebé de dos meses murió al parecer por hipotermia mientras cruzaba en brazos de su madre una zona de páramo colombiano. La migrante venezolana se dirigía hacia el interior de nuestro país en busca de oportunidades. Juliet Cano conoció más detalles de esta triste historia y nos cuenta desde Pamplona, Santander. Hola, buenas tardes. Luego de que el niño llegara hasta el municipio de Silos en brazos de su mamá, ya nada pudieron hacer para salvar la vida. Por eso su mamá con apoyo del alcalde de este municipio de Silos lo trajeron hasta acá, hasta la morgue del hospital San Juan de Dios del municipio de Pamplona. Aquí también recibió el apoyo por parte de la iglesia para los gastos funerarios y la mujer recibe acompañamiento psicológico luego de que su bebé falleciera. En esta funeraria de Pamplona permanece el cuerpo del pequeño de dos meses. El bebé falleció en la vía entre la laguna y el páramo de Berlín, por donde caminaba su madre. Diana Capacho, voluntaria de una fundación de ayuda a migrantes, apoyó a la madre del pequeño. Al llegar a Silos, pues el niño llegó sin signos vitales. Le hicieron reanimación por 20 minutos, pero el niño ya estaba muerto. Entonces, en el momento que le dieron la noticia a la mamá, pues la mamá se trató de suicidar y tuvieron que sedarla. Las directivas de la hospitalidad de Pamplona, desde el lado del cuerpo, dijeron que fueron varios patrones que pudieron haber causado la muerte. Pues el parte médico, lo que nos habla es de una broncoaspiración. Es una cantidad de componentes, era un niño que estaba en condiciones de desnutrición, bajo peso. Fue un niño prematuro, tenía dos meses de vida. Y pues por el recorrido, el frío, la lluvia, el sol, pues lo pusieron muy débil. En el albergue donde se encuentra la madre del niño, todo es tristeza. Sus compañeros de viaje la acompañan permanentemente. Muy decaída, se ve muy mal. Y pues mis palabras fueron de aliento. Y pues ella lo que hace nada más, o sea, pues ni llora. Son 600 venezolanos que a diario emprenden largas caminatas para llegar a Bucaramanga, Bogotá o el sur del país, huyendo de la crítica situación en su país. Si me han contado que es fuerte, que es duro pasar el páramos, hoy será que lo pase. En las próximas horas se cumplirán las exequias del pequeño de dos meses, mientras sus familiares llegan procedentes de Valencia, Venezuela. Son decenas de historias dramáticas que se conocen de venezolanos que emprenden esta travesía de venirse a pie desde los puentes internacionales al interior del país. Y especialmente se conocen graves historias en la zona de Páramo. En la información desde el municipio de Pamplona, el norte de Santander, Juliet Cano, Noticias Caracol.